la importancia del perdón primero ten compasión piensa que la otra persona actuó desde su herida que tiene una historia sin sanar hace algún tiempo escuché una historia que platicaba un pastor acerca de que las personas todos nosotros traemos un camión de basura y que muchas veces ese camión de basura está muy lleno y se tiene que vaciar porque ya no puede más y a veces se se vacía ese camión de basura en un lugar que no es apropiado y creo que tiene que ver con este primer punto de tener compasión segundo perdón para perdonar necesitas sentirlo solo decirlo pero si en realidad si necesitas sentirlo porque el perdón pues es para ti también para que tú puedas sanar entonces quizá de momento no pero a la larga si hay que sentirle si hay que perdonar de corazón tercero mira con misericordia dios ha perdonado tu pecado sin importar su tamaño y te ha dado muchas oportunidades eso es siempre dios siempre nos perdona como dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden cuatro corazón no subestimes el poder de perdonar de corazón pues así llevarás almas al cielo era lo que hablábamos en el otro punto 5 piensa en el cielo piensa la salvación de esa persona y también en la tuya que el perdonar es un camino más ligero el cielo esto es verdad tenemos que perdonar y además es un ejemplo que a mí también me gusta decir cuando no perdonamos es como si cargáramos costales de papas y vamos por la vida cargando costales de papas y cuando soltamos esos costales de papas que vienen siendo pues el no haber perdonado tenemos una vida más ligera 6 no hay falta que sea imposible de perdonar ella perdonó a su agresor en el momento en que la estaba hiriendo de muerte santa maría goretti pidió a dios que no tomara en cuenta el pecado de su agresor él se convirtió profundamente y hasta asistió a la canonización de la santa esto es el verdadero perdón que nos agrede como en el caso de santa maría goretti pedir a dios que no tomar en cuenta el pecado de su agresor creo que esto es muy importante es lo que podemos decir voltear la otra mejilla y pues también es un acto noble de pedir por nuestros enemigos